Una feria gastronómica que corona al dihueñe como el rey y la nalca como la reina tendrá lugar en la cancha del club deportivo El Arbolito, en el kilómetro 40 del camino Pitruvquén-Iñancúl, este 5 y 6 de octubre. Les damos a todos nuestros vecinos y conocidos de todos, tanto de Villarrica, de Pitruvquén, que vengan a la feria de la nalca y el dihueñe que se realiza este año por dos días, el día 5 y 6 de octubre. Están todos cordialmente invitados acá. Tenemos un hermoso camino, un hermoso paisaje, estamos totalmente con un maravilloso clima. Ese día espero y confío en Dios que sea así. Platos tradicionales chilenos, música en vivo y distintas preparaciones con dihueñes y nalcas se expondrán en esta feria campesina, donde los asistentes podrán participar de juegos, concursos y conocer la artesanía local. Y esto nace exclusivamente con el sector de coca, que fuimos los creadores de esta feria. Y yo quiero dejar cordialmente invitados a los que nos han visitado los años anteriores, a la gente que le han contado a la feria, que este año no se la pierda. Realmente va a estar espectacular. Hacemos también cinco marcas de cerveza, tenemos cuatro cervecerías, poleguitas de cerveceros y también con buenos productos. Muy buena disposición de estar acá y con unos productos para poder realzar la fiesta de la nalca y el dihueñe. La sexta feria campesina de la nalca y el dihueñe de este próximo fin de semana, que deleitará con gastronomía en base a la planta nativa y al hongo característico de la región, tiene entrada liberada. Gracias por ver el video.